¡Está vivo! ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mucho tiempo. Es mi amigo. Él... Él hace cosas por mí. Siempre ha estado aquí. Prácticamente siempre. Este es el lugar de los muertos. Estamos todos muertos. Él no está muerto. No, no. Él está dormido. Enfermo. Lleva así varios meses. ¿Qué pasó? ¿Usted le...? No, no. Pasó una noche. Estando fuera, él se... ¿Fuera?